Música Doctor Frank García, diputado del Norte de Centro de la Asamblea, hoy es la clausura de la Asamblea, ¿qué balance puede hacer el diputado? Bueno, muy buenos días a todos, de verdad que el día de hoy clausuramos este segundo periodo de sesiones ordinarias, un balance muy positivo, un balance que arroja una participación de la Asamblea aquí en el Departamento Norte de Santander, donde se entrega un control político que se le hicieron a las diferentes secretarías en las que se puso en claro algunas manifestaciones y algunas observaciones por parte de la Asamblea de algunos de los compañeros diputados como tal. De igual manera pues se llevó a cabo unas ordenanzas en las que ahorita en este momento pues vamos a tomar la decisión de darle el tercer debate en plenaria para que sean ya sancionadas por nuestro señor gobernador. Allí pues dentro de esto la problemática que hemos tenido de contrabando de ganado se pudo despedir, una herramienta que es lo que yo manifestaba, es una parte de las herramientas para combatir el contrabando como fue el establecimiento de los horarios de transporte de ganado. Pero de igual manera se hizo una proposición que fue elevada por parte mía en la que decía que citáramos aquí al director del ICA, hoy en día pues se retira, renunció y no hemos podido concretar esta comisión con el objetivo de decirle y de mirar otros controles que son los que son los que se deben de tener también desde el ICA como tal y desde los centros de controles que ellos establecen en vías y en carreteras que es hacer un control de un registro digital porque estamos en plena siglo XXI donde la tecnología es lo que hoy en día más nos ayuda a hacer este tipo de control y que hoy el ICA no tiene un tipo de control sistematizado, trabajan todavía con papel y con registro desde allí, desde el ICA y esto conlleva a que estos registros pues en parte sean falsificados. Lo que estamos diciendo es sistematizar toda la población ganadera, tanto de fincas como cada uno de los que están allí, cuánto ganado tienen y a través de la chapeta que se le coloca al ganado allí esté depositado el registro de cada uno de los propietarios finca y verificar la certeza de que sea ganado colombiano. Hoy en día lo hacemos, se hace con los animales, con los perritos lo hacen en Barranquilla, se les está implementando un chip que es del grano de un arroz y allí va toda la información y hay un lector que es lo que se va a empezar a partir de mañana a hacer control para hacer las sanciones de aquellos animalitos que hacen sus necesidades en la calle a veces y que no se sabe de quién es el animalito. A través de este chip llega y se toma lectura, se ubica la persona, dueño, absolutamente todo, porque no lo podemos hacer con el ganado también a través de cada una de las fincas y cada uno de los propietarios. Son situaciones que queremos plantearle a nivel nacional y a nivel departamental, sobre todo departamental porque somos zona de frontera y esto ayudaría a control del contrabando. ¿Qué me habla de control? Le voy a hablar de los controles políticos. No hablemos de las secretarías de pronto que nos han llenado todos los argumentos para ustedes, pero ¿qué secretarías podemos resaltar? Mire, dentro de ello se llevaron unos controles con respecto, como siempre, el último que ya realizamos fue el de salud, donde se le pidió un balance al doctor Vita sobre la parte de la categorización de las diferentes heces, ¿cómo están las heces hoy en día? Las heces que son patrimonio departamental en Norte de Santander, ¿cómo están con respecto a la amenaza financiera? Allí se clasifica si están en alto riesgo, en bajo riesgo o están sin riesgo. Hoy en día tenemos en el departamento, desde el año pasado veníamos con planes de mejoramiento, con seis heces que estaban en mediano riesgo y habían dos heces. Hoy ingresan dos heces más a riesgo alto, preocupante la situación y esto es ocasionado a la situación financiera que presentan cada uno de estas heces. Al no pago de las GPS, de la prestación de los servicios y esto conlleva a que desestabilice las heces. En ello estamos trabajando junto con el doctor Vita para empezar a trabajar y a mirar de qué manera se hace el recaudo. Se le ha hablado a la super, pero aquí ellos son los que tienen que venir a hacer este control de que las heces paguen puntualmente como lo hace el gobierno central. El gobierno central está haciendo el giro mensual a cada una de las GPS y lo hace anticipadamente. Queremos tener un control en el que las EPS también nos digan a nosotros cómo están haciendo la inversión de esa plata para la salud. Y entiéndanlo bien, EPS, para ustedes solo les corresponde el 8%, no más. El resto de plata tiene que ir absolutamente todo a inversión de salud. Esto es lo que nosotros como asamblea no vemos en dónde está quedando esta plata y ahí es donde nosotros queremos indagar y empezar a hacer un control político con respecto a ello y un control de esos recursos, ya que estos recursos son de la nación. Ellos argumentan las EPS que son entidades privadas y por tanto no se les puede empezar a hacer una exigencia. Pero sí los recursos vienen del nivel gubernamental y por tanto, pues, hombre, ahí cabe todo el control. Mire que en Caldas la Procuraduría hizo un control con respecto a ello a través de la Asamblea y qué manifestaban las EPS, que era la plata que le debía el ente territorial lo que necesitaban que pagara. El ente territorial en Caldas le debe 21 mil millones de pesos, pero las EPS le deben a las EPS, a la red pública le deben 261 mil millones de pesos. Entonces, argumentan a veces, acá llega uno también y pregunta, y las EPS de acá dicen, hasta que la gobernación no nos pague, yo estoy seguro de que aquí se deben alrededor de unos 4 mil contra 300 mil millones de pesos. Entonces, si se les pagara esos 4 mil millones, ¿con eso pagarían la deuda que les tienen a las EPS? No, se están agarrando de allí y están empezando a mandar una problemática hacia el gobierno departamental que no debe de ir involucrado acá en esta parte.